¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días, anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Ella se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de ti O más de mí Ven Esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que será de ti La vida nos está dejando atrás Lo que es mejor No sé La vida No sé No sé No sé